Música Luego hay también un cambio de contenidos Nosotros trabajamos con conceptos polares No presentarlo como una cosa u la otra Sino entenderlo como un tanto como El cosmopolitismo no es solamente una antítesis universal A las diferentes particularidades Como son el nacionalismo, el localismo, el culturalismo, el relativismo El cosmopolitismo, así como yo lo comprendo Es antes bien como una síntesis Una síntesis de estas otras teorías Y esta síntesis tiene que reconcebirse Es decir, que el cosmopolitismo es abarcante Y está por encima del universalismo y del particularismo El universalismo tiene la idea de que todas las personas son iguales Y esto tiene que conciliarse Además con la idea de que hay particularidades o diversidades culturales Así que todos son diferentes Además es el intento de que el internacionalismo y el nacionalismo En cuanto a su diversidad se revoquen Y de todas maneras a pesar de eso se combinen Entonces yo diría que la cosmopolitización es un hecho, una realidad Y el cosmopolitismo como una idea política El mundo se ha convertido en algo cosmopolita Se ha como politizado Y esto tiene que ver con la autoconciencia y la conciencia de los humanos La crisis que surge a partir de eso Hoy es igual como en una Puede observarse bajo la lupa Como con una lupa en Europa Y la paradoja es Que en el mundo cosmopolita El nacionalismo es Se ha convertido en el enemigo de las naciones El nacionalismo paradójicamente Es el enemigo de las naciones Se ha convertido en tal La Unión Europea Da la impresión de un matrimonio En debacle Que queda unido únicamente por hilos En el sentido que los maridos y mujeres En realidad se reprochan permanentemente Y se miran a los ojos y se dicen Que terrible sería nuestra separación Nuestro divorcio Mira que consecuencias tendría La primera finalidad es el milagro De cómo transformar enemigos en vecinos La segunda finalidad es La Unión Europea impide que las naciones europeas Desaparezcan en la insignificancia Dentro de la arena de la política mundial El tercer sentido podría De la Unión Europea radicar en lo siguiente Es que la modernidad europea Así como la modernidad europea fue difundida en el mundo Ha demostrado ser un proyecto suicida De autosuicido Y que la modernidad financiero capitalista Tiene que ir al taller La unión Europea, de autosuicidad Xi'a y el término serrecido En un término se dedicado Para hacer un término serrecido Y esto podría ser Esta excepción De podria ser uno de los mejores Aquí es un libro de la creación lógica, y es que la idea de misión debe liberarse de cierta, 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 de cierta y a partir de las escuelas. Esto es un libro de la creación lógica, y es que hay un proyecto que juega hasta que no va a poder hacer, pero no son los proyectos, ¡no son los proyectos, no son los proyectos, pero es un proyecto que juega a este tipo de las escuelas con otras regiones.